Estamos en la zona de la ermita, donde estamos transformando prácticamente unos 100.000 metros de parcela con la aportación ahora mismo de arena de base y después continuaremos con la aportación de tierra vegetal, las instalaciones de los sistemas de riego y la creación de la pradena. Todo ello para ser unos espacios abiertos para uso y disfruto de los alquileres.